Y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria, aprobó el tabulador de remuneraciones del personal eventual del Instituto del año 2023. Y es que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa establece que para el cumplimiento de sus funciones, los organismos públicos locales electorales contarán con personas del servicio profesional electoral, así como personal de la rama administrativa. También prevé contar con un personal de temporal que auxile las actividades inherentes al ejercicio de sus funciones. Cabe mencionar que el tabulador mensual de remuneraciones para el año 2023 del personal eventual está estructurado en 16 puntos que conforman 413 plazas y consta de tres apartados relativos a las remuneraciones mensuales fijas, las reducciones estimadas y las prestaciones proporcionales por mes laborado. El Instituto Electoral requiere de personal eventual para la ejecución de los proyectos institucionales contemplados en el presupuesto de egresos, así como para la realización de las actividades que habrán de realizarse en el proceso electoral local 2023-2024, que por cierto, ya lo tenemos a la puerta.